Hola amigos de Perú 21, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Reyes, bienvenidos a La Voz del 21. El día de hoy nos convoca a un tema muy importante porque atañe a la Fiscalía de la Nación, Patricia Benavides, pero también a su hermana, la jueza Enma Benavides. Hay un caso muy particular por la que se ha estado cuestionando últimamente a la Fiscalía de la Nación y es por haber retirado a la Fiscal Suprema, Bersaber Revilla, que justamente investigaba a su hermana Enma Benavides, que es jueza superior y que la tenemos el día de hoy con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes, señor periodista, gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre todo esto porque hay un caso que le implica a usted en donde básicamente lo que se menciona, lo que esboza la Fiscalía, es que usted habría liberado narcotraficantes o personas investigadas por narcotráfico a cambio de sobornos. Lo que ha recogido la Fiscalía hasta el momento son cuatro testimonios que apuntan a lo mismo, ¿no? Que apuntan a que un abogado, Walter Mendoza, iba a los penales y a estas personas que eran procesadas por este delito de tráfico ilícito de drogas, les decía que podía él ayudarlos a recuperar su libertad si daban un monto de dinero, ¿no? Hablaban entre 100 mil dólares y 150 mil dólares y que estaba garantizado porque él lo conocía a usted, ¿no? Y que venía y era un emisario de esto incluso. ¿Qué puede decirnos al respecto? Bueno, antes que nada debo manifestar que esta entrevista no busca infringir la reserva de la investigación. Lo voy a hacer dentro de los cánones que la ley me permite. Más que nada aclararé la información distorsionada e malintencionada que se viene haciendo por algunos medios de comunicación y por algunas autoridades políticas y quiero ser enfática de que estas informaciones son atentatorias contra la dignidad y la presunción de inocencia consagrada en la Constitución. Yo soy muy defensora del derecho o de la libertad de prensa, pero una libertad de prensa que no trastoque los derechos fundamentales creando historias irreales. Con respecto al tema que usted me está preguntando, quiero presentarme manifestando lo siguiente. Yo soy una juez que tengo 30 años de trabajo, tengo una conducta intachable y no es porque yo lo diga que la conducta es intachable. Yo tengo mis constancias, que lo he traído para que usted y para dejarle, de Odecma y de Loma, en el cual yo nunca he tenido jamás una denuncia menos de corrupción. Aparte de ello, en el cuadro de méritos del Poder Judicial, he ocupado el primer puesto en el cuadro de méritos de jueces superiores a nivel nacional. Por otra parte, este año, 2022, he sido premiada por el presidente de la Corte de Lima por ser la sala ejemplar. ¿Qué significa ello? Que todo mi trabajo ha llegado a las metas. La sala donde laboro cumplimos en el mes a cabalidad todo el trabajo. ¿Qué significa? Que al final del mes todos los informes que se realizan están colgados en el sistema para que toda la población que ha concurrido al tribunal donde laboro lo puede mirar. Ahora, yendo al tema que nos ocupa, esta es una queja que presentó un condenado, que es Hilario Rosales. Un ex policía, ¿no? Un ex policía. Un ex policía que es integrante de una organización criminal, la Gran Cruz del Norte, cuyos cargos son de entregar armas, sicariato, cobro de cupos, apoderamiento de tierras del norte, según lo que refieren los cargos de la fiscalía. Entonces, el tribunal donde yo trabajaba en aquel entonces, le dimos prisión preventiva a toda la organización criminal. Y luego, este mal policía presentó en dos oportunidades la cesación de la libertad, de la prisión preventiva que le habíamos otorgado. Nunca le pudimos dar, porque era imposible darle una libertad a este tipo de personas. A un funcionario que el Estado, como comisario, tenía que salvaguardar, a la ciudadanía de Piura, cuidar. Y tanto que ahora vemos por la seguridad ciudadana, era el primero que se confabuló con una organización criminal. Y no lo digo, ahora él actualmente está en un juicio oral que está por delito de asociación ilícita y tenencia de armas. Eso ya determinarán los jueces lo conveniente. Ahora, vamos por partes. Usted mencionaba que también, bueno, lo primero que mencionó es que tenía un legajo limpio, ¿no? Que no tenía ningún proceso. Pero yo también acá tengo documentos que, bueno, la misma OCMA, vía acceso a la información a la que podía acceder. Y acá se menciona que, bueno, en un momento se le multó, ¿no? Por 10%, acá se menciona, ¿no? Confirma una multa de magistrada Benavides Vargas. Y en un momento incluso se reformó por 5% de la multa. Y es de este año, además, del 31 de mayo del 2022. Miren, todas las sanciones que han podido haber, todas han sido apeladas. Hasta el momento ninguna sanción ha sido ejecutada. ¿Y esta de acá por qué la multaron? La verdad no recuerdo, pero no tengo ninguna sanción. Yo le acabo de traer unas que recién hemos sacado del OCMA y se las voy a dejar también. Porque acá también veo que hubo una amonestación el 27 de abril del 2020. Todos los jueces estamos sujetos a quejas, a denuncias, como en el caso es este. Y lo que se necesita es esclarecer. Bueno, la medida disciplinaria del OCMA es una cosa y la medida de investigación en la fiscalía es otra cosa. Yo le podría decir que con respecto a este caso, el OCMA, por ejemplo, revisó todos los expedientes cuando se presentó este quejoso al OCMA y todos nos archivaron. Para el OCMA todo estaba conforme y nos archivaron. Y apelaron conforme, presentaron otra queja y de igual manera fue archivado. A ver, usted menciona justo a Hilario Rosales, pero la fiscalía también ha acreditado a otras personas que han hablado en ese sentido, que se acercó a este abogado Walter Mendoza invocando su nombre para decir que a cambio de dinero podían usted y la sala que usted integraba en ese momento, en la sala E, si no me equivoco, podían liberarlos, porque eventualmente iban a ver la apelación porque ya, según la tesis fiscal, el juez de primera instancia también estaba captado por este abogado y que usted le garantizaba en segunda instancia ya ratificar la libertad. Son cuatro lo que menciona la fiscalía. Bueno, al respecto le debo manifestar lo siguiente. Yo nunca me he presentado a una entrevista porque yo no doy respuesta a los condenados. En el caso este es un miembro de la policía, miembro de una organización criminal, a quien yo no le respondo, él ya verá, ya escogió, dejó el uniforme y escogió al frente a la vereda. Con respecto a los otros, son condenados nuestros del tribunal, a quien le hemos puesto 15, 18 y 16 años por tráfico ilícito. Ahora, en el transcurso de toda esta investigación, que son cinco años, esos señores en ningún momento han dicho que nos han visto, que hemos pedido. ¿Esos señores a quién se refiere? No, no, esos sentenciados. Porque en la secuencia de la investigación, ya se ha hecho levantamiento del secreto de las comunicaciones y no se ha encontrado ninguna comunicación, ni con abogados, ni con esos supuestos abogados, ni con esos supuestos procesados. ¿Usted conoce al señor Walter Mendoza o a Ana Luisa Vázquez Aliaga, que se menciona como su brazo legal? Yo, nosotros ya hemos declarado ante la fiscalía, ese señor Mendoza, nunca lo hemos visto. Esa señora Luisa, en alguna oportunidad, creo que ha litigado en la sala, eso es todo. ¿Usted no la conoce? No, a la señora Luisa la hemos visto litigar en alguna oportunidad, pero al otro señor, jamás. Ahora, lo que quiero hacer también, ver, es de que estas personas ya han declarado y han dicho, ¿qué cosa? Que este señor, ya dijeron, ya estamos cansados de tanta declaración. Al final, vamos a decir la verdad, este señor Hilario nos hacía firmar todos los papeles, todos y ya nos ha armado todo este tinglado, ofreciéndonos beneficios penitenciarios. Eso es lo que han referido. Se refiere a los otros, a los coprocesados. Así es. En todo caso, bueno, la investigación continúa, ¿no? Entiendo que usted está... Claro, eso es justamente por eso que queremos que ya concluya, ya son cinco años de investigación. Eso le iba a preguntar, he notado también en algunas audiencias que usted ha participado que usted está un poco incómoda con la investigación en sí, ¿no? Pero se habla mucho de que los funcionarios son los primeros en allanarse a una investigación. Así es, lógicamente. Entonces, pareciera que más bien usted no quiere ser investigado. Y en eso estamos, por eso que estos cinco años nos hemos presentado, hemos declarado, estamos sujetos a que nos han hecho el levantamiento de las comunicaciones, hemos colaborado absolutamente en todo. Lo único que yo vengo es aclarar las informaciones distorsionadas, nada más que las investigaciones continúen. Continúen, al final, los fiscales continúa el doctor Chinchay, continúa el doctor Quispe, ellos darán su opinión, y quien en última instancia va a decidir es un juez. Hay un caso muy particular, doctora, que justamente involucra a este narcotraficante Roberto Carlos Gómez Herrera, conocido como Huevo, ¿no? Y que justo él fue liberado por la sala que usted integraba, ¿no? Este colegiado E de la Sala Penal Nacional, y que, bueno, después de su liberación en 2017, él fue capturado en España, ¿no? ¿Por qué es que ustedes tomaron esa decisión? ¿Es un narcotraficante? ¿Es alguien que no, que ha sido justamente detenido por esa circunstancia? Mire, señor, cuando llegan los expedientes a un tribunal, los expedientes, estos son para condenar, para absolver, para liberar, para internar. Llegado el expediente, los tres miembros del tribunal, el presidente, que era el doctor Hilabe, la doctora Pasa y yo, estudiamos el expediente. Y al final, viendo los medios probatorios, decidimos. Y en aquel entonces, hemos decidido en efecto por esa libertad. Y pensamos que estuvo bien dada. ¿Por qué? Porque el señor fiscal después retiró la acusación de este caso. Y se sobreselló. ¿Qué significa eso? Que toda la causa se archivó. Que no había nada contra ese señor. Eso significa, no sé si no me entienden. Quiero que me entiendan. El señor fiscal, cuando retira, dice, no hay cargos contra este señor, el colombiano que le hablan. Y la sala le sobresee. ¿Qué significa? Lo archiva. Por lo tanto, nuestra resolución de liberación estuvo bien dada. Y más aún, que el señor fiscal no apeló, el señor procurador tampoco. Todos estuvieron conformes. Nadie reclamó, en otras palabras, para que me entienda. Hay otras evidencias también que saltan a la luz. Y es justamente con información que tiene registros públicos. Que refiere justamente a las posesiones, a las propiedades que usted maneja. Y bueno, acá, por ejemplo, tenemos que entre 2013 y 2018, usted adquirió un terreno en el barrio San Cristóbal, en Huacabelica, por 150 mil dólares. Un departamento en la calle Grimaldo del Solar, en Miraflores, por 290 mil dólares. Un inmueble en la urbanización Liguria, en Surco, por 100 mil dólares. No le voy a hacer nada. Para terminar, más. Y un lote en la playa Chocaya, en Asia, por 85 mil dólares. Además, adquirió una camioneta Mazda de 21 mil 900 dólares, ¿no? Y dos años después, por 72 mil dólares, una camioneta Porsche. Y usted tiene, acá de acuerdo a su misma declaración jurada, usted tiene ingresos por 6 mil 500 soles. Entonces, quería saber cómo eso se justifica en todo caso. El juez tiene un sueldo, en efecto, pero le voy a aclarar. Yo ingreso al Poder Judicial el año 94. Y ese año hago mi declaración jurada. Aquí está mi declaración jurada. Y cuando yo ingreso al Poder Judicial, yo tenía 13 inmuebles. 13 inmuebles. Pero eso no significa que son 13 casas, 13 departamentos. Dentro de la propiedad horizontal, ahí también cada partida tiene número de cochera, número de azotea, número de áreas comunes en las cuales están siendo registradas. Y luego de ello, en el transcurso de estos 30 años que estoy ya trabajando, he ido disponiendo de estos bienes, he ido también adquiriendo, vendiendo y comprando. Y de mis vehículos, de los cuatro que tenía, solamente a la fecha tengo uno, que fue un obsequio de mi esposo de bodas. ¿Se refiere al Porsche? Sí, y así está declarado. Así está declarado. Aparte de ello, también ingresé con bienes muebles, porque mi esposo tenía su, teníamos esta empresa constructora. Aquí está todos los bienes muebles de la empresa constructora. Así también como teníamos el negocio de la panadería, pastelería y fuente de soda que él manejaba. Y también aquí se quedó todo y ahí está todo escriturado, está en registros públicos y está. Con todo ello yo ingresé al Poder Judicial. ¿Qué significa? Que ahora tengo menos inmuebles que cuando yo ingresé. Tengo menos carros que cuando ingresé. Y todos los muebles que yo tenía, ya no los tengo porque todos los he dispuesto. Acá según su declaración del 2020, por más de un millón de... Sí, pero es así señor, esa es la explicación. Esa es la explicación. Ahora tengo menos inmuebles que cuando ingresé, y solamente un carro y todos mis enseres de la empresa constructora y de los negocios que se tenía, todo se vendió. Ahora también hay un informe del procurador antiterrorismo, Milko Ruiz, que justamente manifiesta una preocupación, ¿no? Que el colegiado que usted integraba había dictado 13 sentencias en caso de narcotráfico y financiamiento de terrorismo, 10 de las cuales habían sido absolutorias. Y lo preocupante para él es que sin embargo era que 7 de esas sentencias fueron declaradas nulas ya cuando llegaron a la Corte Suprema. Mire señor, el señor procurador es parte en un proceso, ¿no? Pero él puede decir mil cosas, la fiscalía puede decir otras cosas porque son parte en un proceso. El juez cuando resuelve un expediente no puede estar pensando cuántas sentencias ya tengo para condenar, cuántas ya tengo absueltas, no señor, si todos los expedientes veo que no hay medios probatorios con el tribunal estudiando, todos están para absolver, se absuelve, si todos están para condenar, se condena. Aquí lo que mandan son los medios probatorios, no, uno no está viendo, ya tengo tres sentencias condenatorias, ahí me faltan absolutorias, así no se razona señor, sería un faltamiento terrible a la sociedad que un juez se razone así. Ese procurador no sé con qué tino se le ocurre pensar cuál será su raciocinio de ese señor. Entonces, ¿qué mensaje hay que darle a la población? Que hay que tener sentencias condenatorias para que un juez sea bueno, hay que tener sentencias absolutorias para que sea un juez bueno. No señor, lo que manda es que esté bien hecha el trabajo y con los medios probatorios que existen en este expediente, con eso se resuelve. Esa es la decisión de un juez. Ahora, tengo también una pregunta, que es más por una curiosidad, una expresión que usted dio en una de las audiencias cuando le tocó participar a cargo del juez supremo Hugo Núñez, y usted menciona, usted más o menos lo que reveló fue que había un tipo de conflicto personal entre su hermana Patricia Binavides y la entonces fiscal Bersaber Revilla. ¿A qué se refería con ese conflicto personal? Usted decía que no se le podía atribuir a usted, que por eso, más bien lo que había de entender era que por ese conflicto se le estaba investigando a usted. Entonces, ¿por qué lo comentó en todo caso? Mire, en realidad fue una audiencia donde a mí me causó sorpresa lo que pedía la fiscal sin ninguna objetividad. Y la sorpresa era que el mismo fiscal que estaba presentando el caso, el doctor Chinchay, decía no hay elementos de peligro, no hay obstrucción a la justicia, entonces se contradecían. Entonces dije, estos son problemas de fiscales, resuelvan ustedes en su casa. Pero no nos metan a los jueces. Pero usted conocía antes a la fiscal Bersaber Revilla. Nunca la hemos visto. Nunca nos ha tomado una declaración. Nunca la hemos visto. En algún momento usted también debe haber hablado con la, bueno, hoy fiscal de la nación, su hermana, sobre este caso. Cuando ella fue, por ejemplo, y lo cuenta en un momento Bersaber Revilla, que ella fue como que un poco a enfrentarla, ¿no? A decirle, mi hermana es inocente. Usted que le había comentado en todo caso a la... Mira, la señora, la exfiscal, no sé a qué atribuye esas cosas, dice que son, que hay enemistad, ahora para irle a pedir tendría que ser su amiga. Entonces, hay enemistad o es amigabilidad que se decida. Ellas que decidan, ellas que contesten. Yo no tengo nada que ver. En todo caso, ¿cuándo es que termina o cuál es el plazo de investigación? Entiendo que es por 36 meses que usted tiene impedimentos en el país. Sí, sí, sí. ¿Cuándo es que se cumplen? Pero todas las diligencias que ya sean, este, que se ha dispuesto, ya se están ya concluyendo, seguramente ya el fiscal decidirá y verá lo conveniente. Insisto con algo más, una pregunta que yo le había hecho, es que usted ya no quiere ser investigada, ¿no? Eso me sorprendió un poco cuando usted reclamaba en la audiencia. A mí lo que no... Y es además lo que el fiscal Chinchay decía, ¿no? Que usted no puede decir que no, no se le puede investigar. A mí, a mí, todo, mire, todos los ciudadanos del Perú somos sujetos a investigación. Desde el presidente del Perú a todos los ciudadanos. ¿Por qué no vamos a ser, si somos funcionarios del Estado? Primeramente, podemos ser investigados. Segundo, tenemos que dar cuenta de nuestros actos. Entonces, yo, la verdad, nunca he salido a declarar por los motivos que hace un momento le dije. Pero en este momento estoy declarando con la reserva de la investigación, pero aclarando la información distorsionada. ¿Y cuál es esa información distorsionada? Lo que están diciendo, señor. ¿Pero qué específicamente, no? No están hablando de narcotraficantes, que no sé... Entonces, esa es la que estoy aclarando, por eso estoy acá. Pero que es una investigación fiscal también, ¿no? No es que... Pero está bien, por eso estoy... No es que, digamos, alguien está inventando. Por eso estoy aclarando de qué se trata. Si no, no estaría acá y no hubiera aceptado la invitación. Estoy para ello acá. ¿En todo caso, por qué cree que se está distorsionando? Por eso, a mí lo que tengo que decir es que ya de una vez se ponga coto a esas tergiversaciones para que todo, en todo caso, la investigación continúe y se tenga que resolver como se tenga que hacer. En todo caso, ¿cómo cree que se está usando esta información? Porque, bueno, por ejemplo, el premier Aníbal Torres también lanza muchos dardos contra su hermana, la fiscal de la Nación, y la menciona usted, dice que integran el cuello blanco. Yo pienso que las autoridades políticas deberían contratar un abogado que revise la carpeta, que les ilustre y que den una información veraz a la población. Y no estén hablando algo que no corresponde a la realidad. Porque eso no es lo correcto en una autoridad de la catadura y la envergadura que ellos tienen. Una última pregunta, en base a lo que también ya la había consultado. Usted también interpuso una tutela de derechos porque creo que no estaba de acuerdo o decía que lo que se le imputaba como organización criminal no encajaba en el delito de asociación ilícita para delinquir. Bueno, eso está en la reserva de la investigación. Pero así había una audiencia pública, no se ha comentado al respecto. Y está en apelación eso. Está en apelación. Pero en todo caso, lo que noto es que más bien, si usted comenta que se allana la investigación, igual usted interpone recursos contra el mismo caso. Sí, 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 así es. Cuando hay algunas decisiones, todos tenemos derecho de interponer recursos. Esa es la administración de justicia. Usted no está conforme, tiene el órgano superior interponiendo el recurso impugnatorio correspondiente. Eso significa que no quiere obstruir un poco la... Eso es la garantía de la administración de justicia, la doble instancia. Eso no quiere decir que usted no quiera ser investigada o quiera obstruirla. No, en absoluto. Yo soy de las personas que creo en la administración de justicia, creo en la libertad de prensa, pero una libertad de prensa que no trastoque los derechos fundamentales. Bien, bien, doctora. Le agradezco más bien por su tiempo. Y aquí teníamos a la jueza superior, Enma Benavides Vargas Hermana, la fiscal de la Nación, explicándonos justamente la investigación que ella tiene en curso. Conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.